Sí, tratando de aflojar ahora un poco. No, contento. La verdad que una final durísima. Parecía en un momento que la íbamos a controlar bien y después tuvimos un cuarto chaque muy malo y se nos emparejó. La verdad que la podíamos haber perdido tranquilamente. Sí, ellos levantaron, pero creo que nosotros tuvimos nuestra oportunidad para cerrarlo antes al partido y no lo hicimos. Y por eso creo que tuvimos primero una de Rayuri terminando el quinto para entrar por cuatro al último. Que de ahí nos meten gol de otro lado y entramos por dos. Y después tuvimos una cortada solo y otra a Dolfito. Pero bueno, hay que meterla. Y cuando no la metes te pasa esto. Terminamos empatados, faltando un minuto y ganamos de pedo. O sea, era para cualquiera. Ya cuando estás empatado, faltando un minuto, la bocha rebota para el otro lado y lo ganan ellos. Rebota para tu lado y lo ganas vos. Así que duro. Creo que el Indiana igual es un equipazo. Merecía estar acá. Por algo estaban acá. Le habían ganado a Kim Power. Así que contentos de haber ganado a un equipo difícil. Sí, arrancamos muy bien. Creo que la semifinal de la Copa de Red. La semifinal la jugamos muy bien también. Y esos tres chackers también. El equipo anduvo bien. Anduvo bien toda la Copa y por eso ganamos. Hoy tampoco hay que... Se ganó por uno, pero se ganó. Son finales, hay que ganarlas. No importa por cuánto. Y el objetivo se cumplió. Así que contentos. Bueno, venimos a jugar afuera en Argentina ya hace cinco años. Acá es la primera vez que juego con él y nada, feliz. Es mucho mejor tener a un compañero que de contrario. Además, son más un jugar en esta organización como es Dubái, que me parece que el ESCO sea la mejor de Inglaterra. Hace años que está. Es tremenda la organización de caballos, de caballerillas, de todo. Te la hacen pasar bien adentro y afuera de la cancha. Y creo que por eso se le dan los resultados también.